Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de divulgación científica de la ciencia multidimensional. Los estudios sociales de la ciencia, con su cúmulo de conceptos y su aparato crítico, permiten el abordaje complejo de la ciencia, lo que en otros videos he llamado la visión multidimensional de la ciencia. Si bien es cierto que la divulgación de la ciencia no estudia el fenómeno científico en sí, tal como lo hace la filosofía o la sociología de la ciencia, cuando la divulgación trasciende el discurso sobre los objetos y conceptos, y se plantea la ciencia como una práctica social, reconstruye la imagen de la ciencia. Admite entonces un tratamiento que va más allá del discurso sobre los objetos. La divulgación que se limita a la presentación de la naturaleza de las cosas. Los estudios sociales de la ciencia nos ofrecen una visión de la ciencia y de la tecnología, que va más allá de los hechos desnudos y atemporales que le niegan su papel al sujeto, a la sociedad y a la historia. La divulgación científica desde la perspectiva CTS problematiza a la ciencia. Los estudios sociales de la ciencia además promueven el conocimiento de las diversas interacciones de la ciencia con la sociedad. Y en esos horizontes de articulación existen múltiples oportunidades para transformar la propia divulgación, para la transformación de la comunicación pública de la ciencia. Permite por ejemplo un nuevo tratamiento de los viejos temas, y además la construcción de nuevos tópicos para la comunicación de la ciencia. Permite el tratamiento y la construcción de objetos interdisciplinarios sobre los desarrollos científicos y tecnológicos, cultural y socialmente relevantes, controvertidos o problemáticos. En primer lugar, problematizar el propio conocimiento científico y tecnológico, contextualizar y relacionar el conocimiento científico con aspectos sociales, culturales y económicos. Así, los temas y tópicos de la divulgación de la ciencia y la tecnología se transforman y se amplían. Aquí un ejemplo de temas y tópicos divulgativos desde la perspectiva de los estudios sociales de la ciencia. Por ejemplo, facilita la construcción de temas divulgativos multidisciplinarios. Facilita la divulgación de las ciencias sociales como la economía, la política o la sociología. Permite la mejor articulación de las ciencias naturales con las ciencias sociales. Permite cuestionar el cientificismo, la idea del genio solitario, el realismo ingenuo, la relación simplista entre ciencia y tecnología y la neutralidad valorativa de la ciencia. Además, ofrece un mayor tratamiento para temas de la historia de la ciencia, aspectos de sociología de la ciencia como, por ejemplo, la formación de los grupos científicos, la política científica, la formación del científico y la imagen del científico en la sociedad. También permite una visión cultural de la ciencia, ciencia y vida cotidiana, ciencia y literatura, ciencia y poder, ciencia y mercado. Una visión cultural de la ciencia también permite analizar los sistemas de innovación. Otro ejemplo importante de esta visión multidimensional que surge de los estudios sociales de la ciencia es analizar los problemas contemporáneos a partir de su relación científica y tecnológica, por ejemplo, la crisis ambiental contemporánea, aspectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. También permite el tratamiento de aspectos económicos políticos, ciencia y globalización, ciencia y guerra, tecnología militar, patentes, ciencia y derecho internacional, ciencia y desarrollo, ciencia y desarrollo regional, pobreza, seguridad alimentaria, bioprospección o bioperatoría, desarrollo rural, extensionismo agropecuario, otros aspectos sobre prevención del riesgo o ensayos clínicos, comités éticos, salud reproductiva, nutrición, obesidad, vacunación, transplantes, donación de órganos, investigación biomédica y biotecnológica, aspectos de consumo, obsolescencia tecnológica, los sistemas de producción industrial. También permite trabajar o tratar temas relacionados con el desarrollo científico y tecnológico a partir de la participación social o la participación ciudadana, por ejemplo, estrategias de participación ciudadana en políticas científicas y tecnológicas, la ciencia ciudadana, la percepción social de la ciencia, etc. Así, la divulgación de la ciencia va mucho más allá de átomos y genes. Desde la perspectiva de los estudios sociales de la ciencia, tenemos mayores posibilidades de superar el modelo de déficit. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos. Adiós. Adiós.